Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por venir a mi canal, soy tu amiga Carolina y en esta ocasión te voy a preparar una de mis comidas favoritas, costillas en Chile Colorado. Te lo juro que te van a encantar y si quieres ver cómo lo preparo, acompáñame. Voy a usar 3 libras de costilla, esta es una costillita, yo le digo baby costillas, tiene un hueso bien, bien delgadito, no es como las costillas grandes, pero también lo pueden hacer con costilla normal, con costilla grande. Solamente que me gusta más con esta, originalmente viene así, pero yo ya la tengo aquí lista. Y así es la manera que se va a cortar. Siempre vamos a separar un huesito en la parte del medio. 12 chiles guajillo y 2 pasilla. Un chile verde ancho, ustedes pueden usar chile verde o del que tengan, solamente vamos a usar la mitad. La mitad de una cebolla pequeña, 2 tomates, 2 ajos, una cucharada de cilantro en bola, una cucharada de pimienta negra en bola, media cucharada de comino, una cucharada de no amarillo de pollo. Aquí es donde voy a preparar las costillitas. Las voy a agregar. Voy a agregar la sal y voy a agregar agua. Con este es suficiente. Vamos a poner agua nada más a que tape la costilla. Y la vamos a llevar a la estufa. Vamos a tapar. Así las vamos a dejar hasta que se les termine toda el agua. Aunque este caldo no se vaya a consumir, es importante también despumarlo. Hay que quitarle la espumita que esté limpio. Voy a cocer los chiles. Los chiles ya están listos. Ya les retiré la semilla. Aquí tengo ya listo el tomate, el chile y la cebolla. Y le vamos a poner también cilantro verde. Aquí ya está listo, picadito, porque esto le da un sabor súper delicioso. Voy a usar la licuadora y voy a agregar el cilantro, la pimienta negra y el comino. Vamos a llevar a moler primero lo seco para que nos quede perfectamente bien molido y que nos agarre mejor sabor. Una vez que ya molimos las especies, vamos a agregar el chile. Agregamos los ajos, agregamos sal al gusto y agua, la necesaria para que no nos quede muy reseco, que nos quede con caldito para que esté más rico. Aquí voy a poner un poquito más. Vamos a tapar y lo vamos a llevar a licuar. El agua ya se consumió por completo y una vez que se les termina, los vamos a dejar freír en su propia grasa. Y ya están al puro punto para agregar la verdura. Voy a agregar la cebolla y el chile. Revolvemos. Y voy a esperar unos dos minutos para agregar el tomate. De nuevo revolvemos. Voy a agregar el cilantro. Voy a usar un colador y vamos a agregar el chile que tenemos en la licuadora. Voy a agregar el chile que tenemos en la licuadora. Voy a revolver muy bien para que se integren todos los ingredientes con el chile. Y voy a agregar el nort de pollo. Y voy a tapar de nuevo. Voy a destapar hasta que esté hirviendo. Ya está hirviendo y esto huele súper bonito. Si ustedes pudieran olerlo, me darían la razón. Ya lo voy a apagar, pero lo voy a tapar de nuevo. Y lo voy a dejar así tapado hasta que empiece a servir para que se intensifique el color. En un ratito más van a mirar cómo aumenta el color. De esto es de lo que les hablo. Miren nada más el color. Vamos a servir para ver cómo nos quedó. Lo pasé a este caso más pequeño para que ustedes puedan apreciar bien el color, el sabor. No lo van a poder sentir hasta que lo preparen y no me dejarán mentir que esto queda súper delicioso. Yo siempre que preparo esta comida, preparo arroz o una sopa fría. Le va perfecto. Y en serio que es de mis comidas favoritas. Me encanta esta comida. ¿Y qué creen? Yo para disfrutarla así bien rico, me encanta con la tortilla. Miren. Ponerle del chilito y con arroz. Vean nada más. No. ¿Qué? ¿Qué? En serio, si tú no has preparado esta comida, prepárala. Y cuando lo hagas, me pones en los comentarios si te gustó, porque yo sé que no te va a gustar, te va a encantar. Está súper deli. Mi tortillita, le digo que yo me la disfruto así mucho. ¡Mmm, mmm, mmm! Lo siento por las personas que no les gusta mi manera de comer, pero es una manera que yo me disfruto la comida así. Lo siento mucho por esas personas de verdad. Pero prepárenla, no se queden con las ganas. No, 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 yo sé que les va a gustar bastante. En serio. Es una comida con un sabor increíble. Obviamente no está enchilosa. No, no, no. El sabor, el sabor está increíble. Si te gustó la receta, por favor regálame un like. Suscríbete a este canal si aún no lo haces. Y no se te olvide activar la campanita para que cada vez que yo tire un video, no te lo pierdas. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!